Bueno, Vendro, hablando del bolsillo, es viernes, hay plata, hay alegría, pero también hay que tener ciertas precauciones de vida. Por eso vamos a hablar de un tema muy importante, justamente fin de semana, fin de mes, en motocicleta. Entonces, el digital de ABC Color preparó un informe especial, espectacular, para que ustedes también tomen conciencia de la importancia de cómo manejarse en las motocicletas. Vamos a hablar con Ale Rojas, que ya está con nosotros, a quien damos la bienvenida sobre los siniestros también en motocicletas. ¿Cómo te va, Ale? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Benru, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Ale, queremos saber qué es lo que preparaste, en qué consiste, y bueno, también es como una atención, toque de atención para la gente esto, este informe. Sí, en realidad es un espacio que tenemos en el digital generalmente para hacer reportajes especiales, donde tenemos que entrevistar varias aristas y todo eso. Y en este caso a mí me ocupo hacer la segunda parte de un reportaje que se llama Un arma en dos ruedas, es el título que le puse. En este caso me basé en unos datos de un nuevo informe que se hizo a nivel regional del que participó el touring. En el informe, el dato primordial es que en cinco países el 30% de los motocicletas no utilizan casco. No utilizan casco. Sí, y en Paraguay, en Paraguay, son el, o sea, Paraguay es el país que menos utiliza el casco entre los cinco países. O sea, más alto el porcentaje todavía. Exactamente, exactamente. Además del no uso del casco, se destaca también por el tema de no utilizar el chaleco reflectivo. Exacto. Ese es otro punto. Vamos completando el tema. Sí, así mismo. Bueno, y hay que recordar que de estadísticas del año pasado tenemos 1.200 muertos, dicen, en siniestros de tránsito. 1.200 muertos. De los cuales la mitad son motociclistas. Ale, tenemos una placa. Vamos a ver una placa entonces también, una infografía que nos pueda permitir ver estos cuadros comparativos. Ahí está. Eso es específicamente lo que tiene que ver con el estudio que se hizo. Eso se analizaron a 3.800 motociclistas paraguayos, ¿verdad? Sí. 1.317 no usan el casco, lo que representa el 39%, ¿verdad? Cuando dice el casco correctamente, vos sabes que Javier y Alecita tienen en el codo. Y eso justamente es lo que a mí me explicó el señor, que es el vocero de este estudio, me dijo que no utilizar el casco correctamente significa utilizar por el codo, utilizar como visera, ponerse así por la cabeza y que se queda así, no cerrar correctamente, no prender el... Exacto. Y porque si te caes, igual vuela el casco. Igual vuela el casco, lo primero que vuela. Exactamente. Y bueno, y yo justamente en esta nota que hice, le entrevisté a un muchacho que ahora está parapléjico. Se quedó, él es uno de los 62.000 lesionados en accidentes de trans... 62.000. Dios mío. De los cuales 300 quedan en situación así de no poder moverse como él, él no me quiso dar su nombre ni nada, pero él quiso decirle a la gente que usen el casco, porque él en una parte, o sea, es que me dice, yo después de que me sienté, vi así, yo no perdí conciencia porque tenía el casco, vi mi cuerpo partido en dos. ¡No! Así, 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 él me relató. ¡Qué fuerte! Entonces, por eso, yo quiero que la gente use el casco. A mí me salvó la vida el casco, pero lastimosamente este muchacho ya queda, digamos, sin poder hacer nada toda la vida y tiene 22 años. 22 años, una vida joven. Bueno, entonces, ese es un ejemplo nomás para que la gente entienda. Finalmente, digamos, porque se insiste tanto en este tema de utilizar el casco, teníamos el tema de las campañas que hacía el doctor Aníbal Filártica, que ahora ya no está, ¿verdad?, de usar casco, carajo, ¿verdad? Sí, claro. El mismo decía, estamos creando una generación de lisiados. Exactamente, exactamente. Y también, Ale, el casco, que es importantísimo, pero también las luces, porque a veces en la ruta no se les ve, van a la oscuridad y viene cualquier vehículo de mayor potencia y les tumba. Exactamente. Y pueden perder la vida. El 25% de los que fueron analizados en ese estudio no tenía luces. Y la lucecita está a 2.000 guaraní. No tiene luces. Salir sin luz es criminal, es por tu vida. Así mismo es. Y el chaleco ni quiere decir, dale, que cuesta barato. Exactamente. El tema de los accidentes en motos son la mayor causa de muerte violenta en nuestro país. Es la mayor causa de muerte violenta en el Paraguay. El tema de las motos, atención motociclistas, escuchen esto. Sí, sí, así mismo es. Y ahí, en la placa anterior también, en la infografía anterior decía, no existe una escuela de conducción de motociclistas. Y es cierto, Javier, mucha gente, porque como no pueden acceder al beneficio de un automóvil, prefieren y eligen la motocicleta. ¿Qué pasa? Y a veces uno es muy cruel cuando dice, pero es una frase que se repite. No es lo mismo bajarse de la bicicleta o del caballo y subir a una moto. No, absolutamente. Y Ale, pero estos motociclistas, ¿tienen habilitación? ¿Cómo circulan? ¿Alguien les habilita? Sí, se les habilita, se les habilita, pero justamente una de las cosas que es deuda pendiente en nuestro país es que la gente, o sea, generalmente en los municipios les dan las licencias sin hacerle las pruebas correctas. Le hacen solamente el tema de un examencito así teórico. Y muchas veces conociendo cómo en nuestro país se maneja todo con plata, se les da sin nada, ¿verdad? O sea, tiene que ser un tésico técnico, tiene que ser una prueba teórica y tiene que ser también un examen así práctico, obviamente, ¿verdad? Y como no existe, no existe, ahí está el dato, no existe una escuela de conducción habilitada. Existen escuelas donde se puede ir la gente, pero es algo optativo, las empresas tienen. Pero como es tan fácil, como dicen algunos, manejar, entonces suben nomás. Pero fíjate vos, Ale, que otro tema garmante, uno de cada diez respeta la franja peatonal. También hay infracciones en reglas de tránsito. Pero tenés otra placa también. Sí, así mismo. Así mismo es. Vamos a ver. Ese es justamente de lo que yo les hablaba antes. Paraguay primerito. Paraguay está en primer lugar de los cinco países estudiados en que no usa, que el mal de utilización del casco y la ropa reflectiva, como les decía también. El 90% no utiliza. No usa. El 90, 17% no usa. Muy por encima, por ejemplo, de Colombia. Colombia usa el 13%. Muchísimo. Muchísimo, hermano, usa, ¿eh? Sí. Sí. Qué conciencia ahí en Colombia, por lo visto. Exacto. Y el casco en Uruguay, fíjate, Ben Rude, Ale, que en Uruguay es donde mejor usan, por lo visto. 26% es la cifra más baja. Y nuestro país encabezando dos rankings. Sí, como siempre. Dos rankings, pero negativos. Negativos, claro. Y de cosas tan básicas. Exacto. Andar en moto es básico, es que tenés que usar un casco, porque lo primero que pones es tu cabeza si te caes. Ahora, Alecita, cuando llegas a realizar este tipo de entrevistas, ya con gente que sufrió accidentes y te dicen, para transmitir conciencia, ¿pero qué te dicen por qué ellos en su momento desafían a la muerte, se creen inmortales, tienen el casco en el codo como si fuera que el corazón o el cerebro está allí? ¿Cuál es el mundo? En el caso del muchacho al que le entrevisté, él tenía el casco, ¿verdad? Y el tema de la velocidad, él me explicó cómo fue su accidente, él se adelantó. Y esa es otra de las infracciones más cometidas por los motociclistas paraguayos. Tejen en zig-zag van. Exacto. A mí me dijeron los de la patrulla caminera, ellos tienen que ser como cualquier otro vehículo, se tienen que quedar dentro del carril. Ellos no tienen por qué tejer así como suelen hacer. Hacen zig-zag. Suben la vereda, Javier. Sí, esa es otra infracción y eso tiene multas, ¿verdad? En teoría se debería multar. El tema del casco es 900 mil guaraníes y es que... 900 mil guaraníes, pero se aplicó, se aplica multa por no poseer casco. ¿Alguien pagó ya los 900 mil guaraníes? Sí, se paga, pero no en todos los casos. Muy pocos. Evidentemente no, por eso es que no funciona, digamos. Exacto. Alecita, por último ya, porque qué importante esto y justo un viernes también para que la gente tome conciencia. Es gente que tiene motocicleta, padres, madres también escuchen esto y aconsejenle al hijo, por más que a lo mejor no quieran escuchar. Pero también otro de los problemitas que tenemos son las carreras clandestinas. Sí, sí, realmente. Sí, ya cuántos videos vimos en los que así se ve que como mueren muchachos encima son jóvenes los que mueren. Qué pena. Increíble es la irresponsabilidad que hay. Yo sé que al subir motos, y lo que me dijo este muchacho, cuando vos te subís en moto no es igual a irte a un auto en velocidad porque genera adrenalina, porque es diferente. Eso es lo que él me dijo. Claro. Justificando más o menos lo que me preguntaste, ¿verdad? Pero no, o sea, es tu vida la que está en riesgo. Tu vida la que va así por un hilo. Alecita, ojalá que este hermoso reportaje que hiciste, hermoso en el sentido de que sea útil. Y lamentablemente son cifras negativas las que se dan ahí, pero muy oportuno este material para que la gente hoy, fin de mes, un viernes, también tome conciencia, lea esto detenidamente y le entra en la cabeza que tiene que meterse el casco, el chaleco reflexivo y las luces en la moto y respetar las reglas de tránsito. Hoy esto está en la página digital. Sí, en www.abc.com.pey. Ahí pueden entrar, se llama un arma en dos ruedas, se llama el material. Felicitaciones, Alejandra Rojas, por este trabajo tan lindo también que hace para que la gente pueda tener en cuenta los peligros que corren cuando no cumplen las reglas establecidas para andar en motocicleta. Gracias, Ale. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, gracias. A ver, Rua, hagamos un cortecito. Hagamos una pausa, Javier, porque en el siguiente bloque ya tendremos un segmento musical. Ya volvemos.